Cuando me yo quiero bailar, con mi negra quiero barachar Cuando me yo quiero bailar, con mi negra quiero barachar Un día en el extranjero, candombe yo vi bailar Por eso le puse mambo, para poder barachar Candombe yo quiero bailar, con mi negra quiero barachar Negrita baila candombe, con un ritmo sin igual Y rómpete la cintura hasta que no pueda jugar Candombe yo quiero bailar, con mi negra quiero barachar En Cuba y aquí en Madrid, candombe yo vi bailar Lo bailan las madrileñas, que se puede bailar Candombe yo quiero bailar, con mi negra quiero barachar Candombe yo quiero bailar, con mi negra quiero barachar ¡Viva! 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 La voy a terminar, este mambo popular Se baila en el mundo entero, hasta que no pueda jugar Cuando me yo quiero bailar, con mi negra quiero barachar Cuando me yo quiero bailar, con mi negra quiero barachar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué será, qué será? Lo que yo siento cuando empiece a sonar Es instrumento que la sangre me salta Dentro de la arena no me puedo aguantar Cuando el eco del muero tumba y retumba Todos salen a huarachar ¡Gracias! ¡Gracias! Más, más y más y mucho más El pobre quiere más, el rico mucho más Y nadie con su suerte se quiere conformar El que baila un mango quiere bailar dos El que baila cinco quiere bailar diez El que baila veinte baila los cuarenta Y el de los cincuenta quiere bailar cien El que baila un mambo quiere bailar diez El que baila cinco quiere bailar diez El que baila veinte baila los cuarenta Y el de los cincuenta quiere bailar cien El que baila un mambo quiere bailar dos El que baila cinco quiere bailar diez El que baila veinte baila los cuarenta Y el de los cincuenta quiere bailar cien El que baila un mambo quiere bailar dos El que baila cinco quiere bailar diez El que baila a veinte, baila a los cuarenta Y el de los cincuenta, quiere bailar Todos queremos más, todos queremos más Todos queremos más, más y más y mucho más El pobre quiere más, el rico mucho más Y nadie con su suerte se quiere conformar El que baila un mambo, quiere bailar dos El que baila cinco, quiere bailar diez El que baila veinte, baila a los cuarenta Y el de los cincuenta, quiere bailar cien El que baila un mambo, quiere bailar dos El que baila cinco, quiere bailar diez El que baila veinte, baila a los cuarenta Y el de los cincuenta, quiere tener cien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los estudiantes de Coimbra Todos pasan porque lo hirió Los estudiantes de Coimbra Todos pasan porque lo hirió Los estudiantes de Coimbra Los estudiantes de Coimbra Los estudiantes de Coimbra ¡Gracias! 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 Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Doctor, mañana no me saca usted, Samuel Aunque me muera de dolor Doctor, mañana no me saca usted, Samuel Aunque me muera de dolor Porque dicen que anoche lo vieron En un tremendo vacilón Porque dicen que anoche lo vieron En un tremendo vacilón Me lo dijo Adela Quería bailar, quería rumbiar, quería bailar Me lo dijo Adela Quería guarachiar, quería gozar Me lo dijo Adela Si yo agarro a Adela Si yo agarro a Adela Si yo agarro a Adela Con chimosa la voy a matar Adela 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!